Música Profesor Interactivo presenta Historia del Arte, las Artes Visuales Desde sus inicios el hombre ha utilizado las artes visuales para expresar sus sentimientos, sus anhelos y convicciones. La observación de la naturaleza, sus fenómenos y la relación que el hombre tiene con ella han sido claves en este desarrollo. Música La religión agrega otro elemento al desarrollo de las artes visuales. Durante muchos siglos la pintura y la escultura sirvieron de alabanza a las divinidades. Los hechos históricos también fueron inspiración para los artistas. Música La mujer ha sido una gran inspiradora para el arte. Ejemplos de ello, la Venus de Milo o el nacimiento de Venus de Botticelli. Ambas representan a diosas, pero también el hombre representó a la mujer tal cual, a la mujer madre, a la mujer creadora, creadora de vida. Ejemplo de ello es la Venus de Willendorf. La iglesia católica fue el depositario de grandes obras realizadas por grandes artistas. Pero a su vez establecía ciertas normas que se oponían al desarrollo creativo de las artes visuales. Otras culturas del Medio Oriente y Oriente también establecían normas a las cuales el artista debía someterse. Música Música Las transformaciones generadas en el neoclásico no influyeron satisfactoriamente en las artes visuales, pero dieron pie para que comenzara un proceso de transformación que daría paso a una explosión de tendencias artísticas que revolucionaron al mundo. Música Los artistas comenzaron a mirar hacia adentro. La naturaleza, la figura humana, la religión, la historia ya no eran tema. El color por el color, la forma por la forma, comenzaron a posesionarse como nuevo mensaje. Música Esta búsqueda no solo llevó al artista a buscar otra fuente de inspiración, lo lanzó en busca de otra materialidad, a rebelarse contra lo establecido y romper definitivamente con todos los paradigmas. Música Muchos críticos han dicho a lo largo de la historia, después de esto no hay nada. No obstante, mientras exista creatividad, el artista seguirá desarrollando su arte. Quizás para algunos, lo que hay y lo que viene será desconcertante, pero las artes visuales siempre van muchos pasos por delante. Para el uso público de este video, solamente se solicita mencionar al autor. Quizás para el uso público de este video, solamente se solicita mencionar al autor. Quizás para el uso público de este video, solamente se solicita mencionar al autor. Quizás para el uso público de este video, solamente se solicita mencionar al autor. Quizás para el uso público de este video, solamente se solicita mencionar al autor. Quizás para el uso público de este video, solamente se solicita mencionar al autor. Quizás para el uso público de este video, solamente se solicita mencionar al autor. Quizás para el uso público de este video. Quizás para el uso público de este video. Quizás para el uso público de este video.